¡Hola amantes de la adrenalina! ¡Bienvenidos a un estripado de la historia! ¡Hoy os traemos a Airbase! ¡Hermes te pone fiel! Una vaca blanca debe traerla, tiene un gigante Hermes va a por él Y con una piedra le hace caer a sus pies ¡Hermes te pone fiel! Como este que es hermafrodito Abrazo a unos corceritos Cuida un tiempo del dios Dioniso Y pum, y flan Desata su ira Le corta un miembro sin pestañear Y otra vez pum, y flan Si tienes movida A Hermes puedes llamar ¡Hermes te pone fiel! Tiene que ayudar a un nieto a volver de su terrible viaje ¡Hermes te cuida bien! Con sus zapadillas puedes comer y vencer Y pum, y flan Meo en una vaca Con papi, Zeus y Tito Poseidon Y otra vez pum, y flan ¡Qué cosa más rara! De pronto nace Orión ¡Hermes te pone fiel! Esto necesita un carro porque ya corre como el rayo Hermes, yes, Hermes dance Todas sus ovejas bailan con el supermier ¿Qué pasa? Chicos, hace unos días anunciamos nuevos conciertos en España y estamos muy contentos porque las entradas están volando De hecho, en Barcelona ya no quedan entradas, así que hoy os vamos a anunciar un segundo concierto en Barcelona ¡El día 20 de marzo! ¡Barcelona! ¡Sí! ¡Barcelona! Las entradas ya están a la venta, así que se los reza por ellas Y también están a la venta las entradas del concierto de Alicante, Valencia, Santiago y Bilbao Y ya sabéis, para estar atentos a todas las novedades de conciertos y todas las cosas Tanto en España como en Latinoamérica, estad atentos a nuestro Instagram, que ahí os lo ponemos todo Y nada más, esperamos que os haya gustado muchísimo el vídeo de Hermes, que lo compartáis Que paséis unas felices fiestas, un feliz año, que tengáis mucho cuidado con el COVID, que está muy malo Y ya está, y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!